Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joyce Cuadros Casas, soy estudiante de la carrera de diseño de interiores de Sensi Kotal. Actualmente estudio en el sexto ciclo. Lo que más me gusta de diseños de interiores en realidad es poder personalizar cada diseño. Cada usuario es diferente y poder plasmar diferentes estilos es lo que a mí más me gusta. Me gusta conectar con el cliente y darle un toque especial a cada diseño que hago. Trato de que los espacios se sientan, que inspire. Mire, en la actualidad, gracias a toda la formación que nos da Sensi Kotal, he podido ya plasmar muchos de esos conocimientos y ya he podido elaborar muchos diseños comerciales, como por ejemplo oficinas administrativas, algunos restaurantes. Y todo ello gracias a toda la formación que nos da Sensi Kotal es una ciudad comercial, por lo tanto el comercio y el diseño de especies comerciales está en auge. Mi meta en realidad es generar un cambio en realidad de diseño de interiores. Quiero dejar huella aquí en Tacna, quiero plasmar esos diseños y sobre todo crear espacios que puedan leerse y se puedan entender que son propios de mi diseño, no propios de mí. Yo tengo una frase que me gusta y que es parte de mi marca que es, quiero que los espacios se sientan y que expresen realmente al cliente. Creo que eso es lo más importante. Me pueden encontrar tanto en Facebook y en TikTok, en Instagram como Joyce Cuadros Diseño de Interiores. Me gustaría mucho que me sigan y puedan conocer mucho más de mi producción, de mis diseños. Tú también puedes ser una alumna que deja huella.